La acusación de la Fiscalía al reanudarse el juicio por el derribo del vuelo MH17 en Ámsterdam. Los cuatro acusados por asesinato, tres funcionarios rusos vinculados a los servicios de información militares y un ucraniano, están en rebeldía y no han comparecido en el Tribunal Especial situado cerca del aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam. Murieron los 298 pasajeros y la tripulación que volaban con Malaysia Airlines al caer sobre el este de Ucrania el 17 de julio de 2014. Los magistrados neerlandeses han apreciado evidencias de que el avión fue derribado en Ucrania por un misil ruso Buk. Se basan en la evidencia de una explosión externa a la aeronave, capturada por imágenes que son aportadas como prueba. Los vecinos del lugar donde se estrelló el avión ven la tragedia como una consecuencia directa de la guerra. Cuando el avión se estrelló, mis amigos y yo teníamos 15-16 años. Éramos jóvenes, aún éramos niños, vimos bastante. Todo esto es culpa de la guerra. Si la guerra no hubiera empezado aquí no habría habido víctimas, todo habría sido diferente. El juicio comenzó este lunes con el telón de fondo de las crecientes tensiones entre Moscú y Occidente por el aumento de las tropas rusas cerca de la frontera de Ucrania, lo que ha hecho temer una invasión rusa.